Bueno, y hoy en Confedemerencia tenemos a dos destacados personajes cuencanos. Estamos preparando marcas que impactan. No les vamos a decir hoy día nada de lo que se viene de Payphone, porque hay unas sorpresas increíbles. Suscríbanse al canal, denle like, bájense la aplicación, van a tener en la descripción un link para bajarse Payphone, porque lo que se viene es una bomba. Sin embargo, hoy con ellos nos vamos a dedicar 15 minutos en cápsula a conversar cómo iniciarían hoy un emprendimiento como Panas. Juan Di y Juan José son los fundadores de Payphone, los locos que cuando dijeron, ¿será de ponerse un puesto de sachipapas o una empresa digital, fintech, de solución de pagos? Fueron por lo segundo, que era algo más complejo. Y van básicamente ocho años metidos en esta locura. Y vamos a conversar sobre emprendimiento. Bienvenidos, gracias. Gracias. Juan Di y Juanjo por su tiempo. La primera pregunta, vamos Juanjo, ¿cómo eliges a tus socios? ¿Qué es lo que tú dices, chuta, será este mijín, no será este mijín? Ustedes habían empezado entre los dos, el Carlitos Rugalde y el Peter Herbes. ¿Qué tip le das al emprendedor ecuatoriano sobre el tema de asociarse? Bueno, eso como dicen siempre, es como el matrimonio, ¿no? Así complicadísimo, pero muchas veces tienes que lanzarte. Lo que tienes que analizar es que haya una buena química, que haya el mismo afán de trabajo, porque si uno es súper trabajador y el otro quiere tomarse, claro, relajado, no va a funcionar. Pero entonces, en el caso con Juan Diego no nos conocíamos, es más, Carlos y Peter los conocía desde hace muchos años. Pero Juan Diego fue el nuevo, digamos, del equipo y es con quien continuamos siendo socios y grandes amigos después de ocho años. Ustedes se hicieron amigos por Payphone. Por Payphone, exactamente. Y se dan regalos de Navidad, pero... No entremos en detalles. Por Payphone, no, 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 te mando 100 dólares por Payphone. Y en tu caso, por ejemplo, Juan, ¿cuál es una sugerencia en torno a la división de funciones dentro de una empresa? ¿Es bueno que todos hagan de todo o que uno tenga un rol? ¿Cómo han visto eso ya en la práctica cuando estás con socios? En la práctica, la verdad, hay que ser un poco crudo, ¿sí? ¿Por qué? Porque si entras a algo, a medias, no te sale bien. Si yo sé que al inicio estás con las reuniones, a ver, vamos a sacar esto, evaluando la idea, viendo números, viendo el modelo, pero siempre estás con tu, tal vez, otro trabajo, otro camello, la idea es que, o sea, si ya te lanzas, lánzate con todo. Y estás seguro... ¿Al precipicio? De una. Y que los que van a saltar contigo, pues salten. Porque no, si tú saltas al precipicio y los demás se quedan viendo, no va a funcionar. O sea, todos tienen que saltar y ponerse la camiseta, como normalmente se dice, pero yo más que ponerse la camiseta es hacerlo todo con pasión. ¿Por qué? Porque si trabajas horas y horas y te genera estrés, es porque realmente estás haciendo algo que te está dañando la salud mental. Pero si tú trabajas horas extras y te sientes bien, trabajas de largo, las noches, fines de semana, realmente eso ya se transforma en una pasión, porque tienes un objetivo y una meta. Y, por ejemplo, la división de funciones, ¿ustedes cómo hicieron? ¿Qué hacía al inicio cada uno de los cuatro socios? Por ejemplo, si vamos a las funciones, de una de mi lado estaba la parte de tecnología, apasionado siempre por la tecnología. Entonces, obviamente, me centré en eso, siempre con el chip también comercial, porque a veces los técnicos pueden ser un poquito cuadrados, ¿no? Sí, sí, sí. Yo creo que los abogados, normalmente. Entonces, siempre es bueno tener ese chip. Tienes el técnico, pero tienes esa visión, con la cual te va a permitir cuadrar con tus socios y realmente apuntar al mismo lado todos. Por eso es súper importante tener la parte dividida. A ver, yo me hago cargo de esto, tú darle el color comercial, tú ver la parte económica, tú ver el modelo de negocio, tú ver la parte estratégica, dónde vamos a conseguir o más socios o funding, que es importantísimo. Entonces, yo estoy con el micrófono, ya digo, venga, venga. Primerizo, primerizo. Me pone nervioso, loco. Entonces, esa es una parte central, tener claras las definiciones de las funciones de cada uno. Pero a su vez, no te voy a negar, o sea, una empresa cuando inicias, eres un todólogo, quieras o no. O sea, llegas a la empresa, estás ahí al mismo tiempo que estás barriendo, también estás armando el modelo de negocio, armando el canvas en el pizarrón, porque sí eres un todólogo, tienes que saber de todo. Después ya te vas especificando para que juntos empujen todos al mismo tiempo y lleguemos a la mente. Te dicen que cuando hay que levantar billete hay tres opciones, friends, fools and family, amigos, tontos y familia. ¿Cómo empezaron ustedes? ¿Con qué capital empezó Payphone? ¿Y qué recomendación le das a la people sobre levantar billete para empezar el negocio? Bueno, eso es lo más difícil en el Ecuador. Yo creo que hay una falta de confianza en las estructuras normales, societarias. Entonces, eso hace que casi siempre el family sea la primera opción, en el que por eso hay mucha empresa familiar. Después vendrán, no sé si vienen los fools o los friends, porque también con amigos es difícil. Saber dividir la amistad del dinero es complicado y alguien te puede invertir como amigo, pero si va mal, te fregaste porque te quedas sin un amigo. Generalmente, porque no está nada garantizado. Entonces, los fools, digamos que es más fácil, pero a veces no tienen mucha plata. Entonces, ¿cómo empezaron? Nosotros cuatro fools aquí que pusimos capital propio. O sea, realmente yo creo que acá lo inicial fue eso, los ahorros de toda la vida para poder sustentar. Mientras hacíamos el mock-up, hacíamos los pasos, fuimos poniendo capital propio. Después de eso fuimos friends and family, que tuvimos unas rondas de friends and family. Y luego de eso ya tuvimos, yo creo que un cambio de acciones con un par de empresas por trabajo, tanto por certificaciones de seguridad como programación. Entonces, fueron eso y después tuvimos ya creo que, digamos que nuestro inversor Ángel y después ya fuimos un poquito más hacia venta de capitales abiertos. Sí. A ver, la siguiente cuestión es ventas, ventas, ventas. Hay que saber vender dentro de la movida. Y me interesa normalmente lo que tú decías, Juan, que los profesionales, cuando pasamos por esos cinco años de universidad, lastimosamente la universidad te hace cuadrado. De la universidad no creo que no solo sales sin saber vender, sino que la universidad te hace tan puta de que si te sabes el libro al revés y al derecho te va a ir bien. Pero la práctica no es así, puta, es otro mundo. ¿Cuál es tu tip de ventas para la gente de cómo formarte como un buen vendedor? ¿Qué libro has leído? ¿Qué curso has hecho? ¿Qué características debe tener alguien que necesita saber vender? Las ventas. Realmente creo que hay cosas que no nos enseñan y deberían ser básicas. Una es la inteligencia emocional y la otra es saber vender. Hasta problemas con las exnovias nos arreglaría la inteligencia emocional. No puedo argumentar nada ante esa lógica. Te decía, ¿ventas? Realmente uno dice, sé vender, pero el rato que te sueltan, te quedas ahí, ¿qué digo? ¿Cómo hago? ¿Cómo empiezo? ¿Cómo termino? Entonces, una vez estábamos de viaje con mi esposa y vi que estaba en una carpita con esas ventas masivas de viajes. No sé si alguna vez has entrado. Le dije a mi esposa, entremos y vas a ver cómo es saber vender. Entramos ahí y bueno, ya sabes, todo el show, todo el mundo sale feliz pensando que... ¡Me invertí cinco mil dólares el resto de mi vida! ¡Puedo irme tres días al año a un resort! ¡Nicé de dónde! Sí, que realmente dices... Entonces, realmente, ¿qué saco de ahí? Es la parte de la empatía, ¿no? O sea, quieras o no, la inteligencia emocional te sirve para las ventas. ¿Por qué? Sí. ¿Por qué? Porque debes tú tener control de lo que tú dices, lo que tú hablas, el tono, cómo transmites el mensaje. Porque si no llegas a transmitir el mensaje, ¿cómo llegas a vender algo? Si tú mismo no sabes de qué se trata el producto, ¿cómo vas a hacer que la otra persona entienda? Sí. Es mi mensaje para saber vender, conoce bien el producto, tienes que saber cómo funciona exactamente al derecho y al revés. Y ahí intenta transmitir ese mensaje y practica con tu familia, con tu ñaña, con cualquiera. Y si te entendió, listo, es el primer salto a las ventas. Después, ándatelo. Sí, 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 sí. Les sugiero aquí, vayan a ver en marcas que impactan de Pintulac. Walter Betancourt mezcla lo que dice Juan Díaz entre la empatía, la inteligencia emocional, las ventas y el business. Él siempre recomienda el libro Cómo ganar amigos e influir en la gente de Delcar. No sé si es Delcar o de John Napoli o de Gil, pero aquí va en la edición Backdash, ¿quién es el mijín que dice eso? Hay que ser pilas. Los que somos pinteros, tenemos que ir a Pintulac para pintar nuestra casa. Vean ahorita cómo está mi pared blanca, que ahí quedó Pepa. Acaban de repintar todo el edificio y realmente, pintero que se respeta, pinta su casa. Cumbrando las pinturas en Pintulac. Puede ser en cualquiera de sus locales a nivel nacional o en pintulac.com.es. 48 horas garantizado, llega a cualquier parte del país. Siguiente punto. Necesitamos hablar ya sobre los números. Ya llegas, ya estás vendiendo bien con los tips, hijo de puta, te leíste el libro. Pero hay un asunto de poner la casa en orden, el asunto de manejar financieramente un negocio es un tema complejo. Pero algo que me gusta siempre es el flujo de caja. ¿Qué tip nos da sobre el manejo del flujo de caja cuando estás empezando? ¿Contratas un software, haces un Excel en el cuadernito? ¿Cómo manejarlo? Y explicándole a nuestro vidente qué es el flujo de caja y algún tip para manejarlo. Bueno, generalmente cuando empiezas un negocio, el flujo de caja va a ser negativo. Vas a gastar más de lo que ingresa y tienes que ser organizado. O sea, constituir una empresa, tener una persona, ni siquiera puertas adentro, una contadora, alguien que te lleve las cosas en orden. Tú, ser ordenado, yo diría que fijo un software. O sea, necesitas un software, por pequeño que sea, en el que puedas facturar, en el que puedas dar un seguimiento a todo ese dinero que está fluyendo, moviéndose en la empresa. Entonces, creo que la organización es clave. Ahí muchas veces dicen, ah, es que tengo esto, me va a perseguir el SREI. No, hay que ser patriotas y pagar. Yo lo que aprendí de mi papá, uno tiene que pagar los impuestos. Si más allá se roban, es problema de los ladrones, pero uno tiene que cumplir su parte y saber ser organizado, cumplir los impuestos. De paso voy a decir que en Ecuador eso debe cambiar. Al emprendedor no le deben cobrar como le cobran. En vez de fomentar, ahuyentan porque abres la empresa pequeñita y al día siguiente ya estás pagando patentes. Y es porque, ¿qué te está dando la ciudad en un día de lo que ve? No, tenemos la dicha de vivir en Cuenco, una hermosa ciudad para vivir, pero debe motivarse al emprendedor. Ya me fui tipo maduro de cabos a nabuzón. Ya le fui tanto, ya me decís hablar mal de Cuenco. Debemos pelear y luego salir huyendo. Pero ser organizados. Yo creo que eso, porque si no dices cuánto estoy gastando, cuánto tengo, cuánto necesito, cuándo tengo que ir a buscar más dinero. Trata de no endeudarte, Sí, porque un préstamo cuando recién empiezas simplemente te va a carcomer inmediatamente. En el Ecuador no hay préstamos para emprendimientos, son préstamos comerciales. Entonces al día siguiente ya tienes que pagar intereses. Entonces yo creo que la organización es clave. Y el siguiente punto, ya estás organizado. Es, y dices, hijo de puta, ya no jalo en tiempo. Necesito contratar un empleado. Tú, Juan, y estás a cargo del tema de programadores y demás dentro de Payphone. ¿Qué preguntas haces tú? ¿Cómo ves la movida cuando tienes que contratar un programador para que esa contratación sea exitosa? Porque hay un problema de que le contratas, chévere, y se va a los dos meses, hijo de puta, es una chajera. Todo el tiempo que uno tiene que capacitarle y se va pronto, es complicado. ¿Qué tips puedes darnos a la gente en torno a contratar gente dentro de la empresa? Cuando inicias, no es que tienes un área que se encarga de la contratación de los empleados y el análisis. O sea, realmente tú en las entrevistas tienes que saber transmitir el mensaje. O sea, por eso como fundadores tienes que saber a dónde quieres llegar y transmitir que, oye, vamos a llegar a la luna. O sea, hay que decirles eso. Porque realmente nosotros queremos que todos formen parte de ese sueño. Y por eso nosotros decimos dentro de la familia Payphone. Sí, es del equipo, pero es la familia Payphone. ¿Por qué? Porque forman parte de, ¿sí? Y si nosotros crecemos, todos crecen. Cuando crece la familia, pues vamos a crecer todos. Y absolutamente ese mensaje, si lo logras transmitir, por más que venga otra empresa multinacional, la persona se queda en Payphone. ¿Por qué? Porque sabe a dónde va a llegar y qué es lo que está esperando. Porque no puedes realmente hacer un assessment cuando estás empezando. Ah, la persona le voy a contratar, investigar, qué hizo, llamar a todas las fuentes. No. O sea, realmente sabes que tiene el expertise técnico, pero lo más importante es la parte de la actitud. Tienes que saber canalizar esa actitud para que realmente forme parte de la familia, de tu familia como empresa. Y así esa persona se va a quedar y va a continuar hasta las últimas consecuencias. Gran consejo. Creo que aquí uno de los puntos, el otro día un amigo, el xixi, decía, vayan a ver la xixi en TikTok. Decía, oye mijín, xixi, ¿cómo sé si ya soy un emprendedor o soy un empresario? Hijo de puta, y no hay libro de negocio. Yo he leído una buena definición de cuándo eres emprendedor, cuándo eres empresario. Yo explico esto con el cuadrante del dinero al flujo, el cuadrante del flujo de dinero Robert Kiyosaki, en donde todo emprendedor, más que ser un empresario, eres un autoempleado. Porque tú tienes que estar ahí sudándola para que la cuestión funcione. El rato que empiezas a contratar gente, la gente que tú vas contratando, tiene que llegar a un punto en donde la empresa funcione sin que tú estés. El rato que tú estás en eso, te graduaste de empresario. Pero ya es un concepto que todo emprendedor debe graduarse de su negocio. Y si ven en este cuadrante del flujo de dinero, una de las formas de empezar con eso es comprar una franquicia. Ustedes pueden ver, por ejemplo, franquicias como las de Bogati, que tiene 200, que es el helado de los youtubers. Todos los youtubers están metidos ahí con el helado con queso. Ahí que se ve extremadamente. Ah, también acepta Payphone, Bogati. Claro que sí, pues gran lugar para irse a tomar un helado y pagar con Payphone. Puta, yo pagando con cash. Pero bueno, ya sé que Bogati también acepta Payphone. Ustedes van a ver en la descripción un link con el cual ustedes pueden preguntar cuánto cuesta ponerse una franquicia de Bogati en su lugar. Y el rato que tú compras una franquicia, hay partes de la curva de aprendizaje que te ayudan. Porque ya te dan el modelo de negocio establecido, el plan de marketing, le tienen contratado al Pique Japa, al Champ, a la Nancy. No sé si la Nancy Vizor también está, pero que están tomando el helado y diciendo tomen Bogati, helados con queso. Te dan un sistema contable, te dan el asunto de cómo contratar recursos humanos. Entonces es un asunto mucho más fácil de llevar. Y son franquicias que están haciendo bien las cosas, que además tienen el objetivo de dar el salto a Colombia y a Perú. Cosas que uno dice que bien que un hermano ecuatoriano le esté yendo bien también. Ahora, una vez que ya estás con los empleados, que la estás rompiendo, hay un asunto de relaciones públicas, networking, que es facilito a las 7, 6. Bueno, emprendedor es difícil que al inicio cierre el kiosco a las 6 de la tarde. Pero que estás 7 y media y tienes el evento de la Cámara, de Amcham, la Rina de Cuenca, o sea, hay muchos eventos. Y que uno dice, chuta, qué pereza. Ya quieres ir a la casa, estás abrazando a tu bulldog. Pero parte de esto es hacer nuevas relaciones. ¿Qué consejo das a la gente, Juanjo, en torno al networking, conocer gente nueva, este tipo de eventos y cómo los has manejado tú? ¿Y sirve de algo? Total, yo creo que es lo que más sirve en realidad. Lastimosamente, y digo lastimosamente porque tienes que salir de esa zona de confort. Es rico llegar a la casa, estar con tu bulldog, sentirte... No digas así a tu ñora. El mío ya se puede decir. Ahora tengo que comprarme uno para que no me digan nada. Mis hijas amarán si me compro un bulldog. Un plan perfecto, sin fisuras. Pero, no, eso es lo más importante. Yo creo que es un sacrificio. Muchas veces no me creen, pero me costaba ir de evento a evento, de viaje en viaje. Había veces que uno iba a Centroamérica mes y medio porque, lastimosamente es de cuenca, irte a cualquier lado del mundo es un día más de viaje. Entonces, decía, irte a Panamá para regresar, después ir a Panamá, Nicaragua, Panamá, Ecuador, regresar. No, entonces era todo el mes y medio, todos los países de Centroamérica, en los que estás de hotel en hotel, comiendo lo que puedas, llegas recansado. Claro, ahí tu esposa dice, ah, qué suerte, estás paseándote lindo por todo lado. Pero creo que es un sacrificio. Y como dices, igual, irme hoy al evento de Reinos de Cuenca, romper ese hielo para acercarme al filático del Nico Muñoz, decir, oye, Nico, chuta, ¿cuánto cuesta una cuñita? Es decir, ese man, ay, qué perece irme a entablar una conversación con X persona que crees que puede ayudarte. Es complicado, pero hay que hacerle. Yo creo que todos somos en diferente grado tímidos o tenemos nuestros, la inteligencia emocional que mencionaban hace un momento, es súper importante. Y tal vez váyanse a hacer una pasantía vendiendo carros, que también creo que es un tema, hay un libro que dice que toda persona debería pasar por la venta de carros algún día y carros usados más difícil, entonces creo que eso es importante. Pero hay que romper ese miedo salir de esa zona de confort. Bien, yo justo, mis pasantías fueron vendiendo Visit Ecuador del Bernardo Polo, también vendí Fusion, los juguitos de estos a la Herbalife. Realmente es donde aprendí de ventas ya en cancha, pero lo que justo hablábamos hace un rato, ya llega un rato en donde el viaje ya no es, ay, qué lindo hoy de viaje, todo pagado, si no es pucha que hueva, la tóquil de viaje. Pero son cosas parte del asunto. Creo que hoy hemos aprendido valiosas lecciones directo a la vena de dos emprendedores, ejemplares de Cuenca, que hicieron una locura, que es Payphone, pero que están dando un siguiente paso, que suscríbanse al canal y estén atentos a las siguientes semanas a las marcas que impactan de Payphone que estamos organizando. Y recuerden que si quieren emprender en el Ecuador, pero no siendo truchos, sin pagar impuestos, tratando mal a los empleados, eso no. Si quieren emprender haciendo bien las cosas, una empresa que haga plata, cuide bien al bien ambiente, y trate bien a los empleados, en ulpig.com puedes constituir tu SaaS, registrar tu marca, pagas con Payphone en dos minutos, y es una cuestión totalmente fácil para tener ese apoyo que necesitas, para decir, dale mijín, lánzate. Porque creo que lo que tenemos que hacer ahorita en el Ecuador es salir adelante, pero sin dejar a nadie atrás. Y te cuento una experiencia... No me echas a contar de tus ex novios. Costa, costas.